Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un desayuno contra el estreñimiento. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de chía pudín o pudín de chía que se le puede llamar de diferentes maneras. Es una receta muy muy fácil y rápida entre comillas de preparar. Y digo rápida entre comillas porque para que tengamos el mejor resultado no sólo de sabor, de textura sino también nutricional que ahora os voy a explicar para qué nos puede servir este desayuno. Bueno pues necesitamos que las semillas de chía se remojen durante suficiente tiempo para que liberen el mucílago que les rodea, que bueno pues se libera en el momento en el que toman contacto con agua. Si vosotros tenéis por ejemplo una cucharita imaginaros un poco húmeda, mojada, con una gotita de agua y vais a coger las semillas de chía se nos quedan todas pegadas y casi casi instantáneamente veréis cómo empiezan a soltar como una especie de gelatina alrededor. Es ese famoso mucílago del que os hablo en muchas ocasiones, creo que cada vez que utilizo la chía en alguna receta. ¿Por qué es tan interesante este mucílago? Se trata de fibra soluble, es la que absorbe agua cuando la consumimos y por lo tanto nos produce una gran sensación de saciedad. Además tiene otra característica y es que nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal. Las semillas de chía son buenísimas para mejorar el tránsito intestinal, para prevenir el estreñimiento, incluso para tratarlo en el caso de aquellas personas que tienen estreñimiento de manera ocasional. Cuando el estreñimiento es crónico hay que seguir otras pautas pero también nos podría ayudar incluir en la alimentación este tipo de ingredientes como por ejemplo las semillas de chía o la avena que también es muy rica en fibra soluble. Bueno, en este caso como voy a preparar el pudín de chía con yogur tenemos ahí un segundo ingrediente que nos va a ayudar a mejorar la salud de nuestro sistema digestivo. ¿Por qué? Porque los yogures contienen probióticos, es decir, esos microorganismos que habitan en nuestro intestino y contienen dos cepas especialmente que son las cepas que en nuestro intestino delgado tienen función de defensa protectora, recubren esa mucosa intestinal. Así que ahí tendríamos también ese beneficio. Siguiente, no me quedo corta, tenemos todavía un ingrediente más que nos va a resultar beneficioso para ese tránsito intestinal. Las ciruelas pasas. Las ciruelas pasas contienen unos azúcares que movilizan nuestra tripa, hacen que se mueva más rápidamente y por lo tanto ayudan a que se evacúen esas heces que se nos han podido quedar atascadas. Y por último vamos a utilizar piña. Pero no penséis que esto es complicado porque tengo que comprar una piña, pelarla, no. Vamos a utilizar en este caso piña en conserva, piña al natural. ¿Por qué? Porque se conserva en su propio jugo concentrado. Para que se conserven las frutas necesitamos azúcares. ¿De dónde obtenemos en este caso esos azúcares? Del propio jugo de la piña. Si no queremos un exceso de azúcares en nuestro pudín de chía desechamos ese jugo pero si queremos más intensidad de sabor lo podríamos utilizar para remojar previamente la chía. Y vuelvo al principio. Os he dicho que era un pudín de chía rápido de preparar teniendo en cuenta el remojo previo de la chía. ¿Qué es lo más fácil? Si lo voy a tomar para desayunar coloco la chía y el agua por la noche antes de acostarme o mientras preparo la cena y lo tengo listo en el desayuno. ¿Qué hago después? Añadir todos los ingredientes que es cuestión de un minuto y tengo el desayuno preparado. En primer lugar evidentemente vamos a remojar las semillas de chía. Os doy las cantidades para que sepáis cómo prepararla porque a veces en algunas recetas vemos cantidades enormes de semillas de chía que si nos pasamos también nos pueden resultar indigestas. Voy a utilizar una cucharada sopera de semillas de chía que son ya veis estas semillas tan chiquititas tan chiquititas que se consideran además como un super alimento por la cantidad de nutrientes que tienen. Cuando las comemos así solamente remojadas no aprovechamos apenas sus nutrientes porque se encuentran dentro de la cascarita y si habéis comido alguna vez chía sabréis que es bastante difícil de masticar y de romper esa cascarita cuando se come así. Sin embargo triturada nos permite obtener todos los nutrientes. Vamos con el agua. Para una cucharada de semillas de chía cuatro cucharadas de agua que serían aproximadamente unos 30 30 60 mililitros de agua de esta manera nos va a quedar una como masa compacta es decir nos va a sujetar también el resto de los ingredientes podéis añadir más agua también por supuesto luego lo podéis mezclar con todos los demás ingredientes importante no sé si se ve muy bien pero la tensión superficial no me deja mojar las semillas si las dejo así no sueltan los mucílagos igual que si las mojo así que agitar bien 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 para que te queden todas bien mojadas aquí tengo los dos para que veáis la diferencia este es el que acabo de mezclar con el agua y este me queda como un flan no lo puedo ni sacar a no ser que utilice la cucharilla es el que tengo remojado para obtener esta textura nos hacen falta al menos cuatro horas por eso os digo que es mejor que lo dejéis toda la noche y así al levantaros lo tenéis listo si le ponemos un poco más de agua nos quedará más líquido pero como después lo vamos a mezclar con el yogur bueno pues en principio tampoco tendríamos problemas aquí podemos hacer dos cosas mezclar el yogur y remover todo o dejarlo por capas que nos queda muy bonito a la hora de comerlo al final lo vamos a mezclar pero yo quiero decir si queréis prepararlo por ejemplo como si fuera un postre pues podemos hacer presentación es decir que nos quede más bonito más con un aspecto más visual ya veis que el yogur no es que le haya añadido líquidos que en el rato que he estado aquí reposando es un yogur natural normal pues ha deshidratado un poquito sabéis que al agitar los yogures se separa esa fase pero no pasa nada porque al final bueno pues me va a humedecer también estas semillas de chía que tengo aquí debajo el yogur natural normal evidentemente es un poco acidito le vamos a dar ese toque dulce con las ciruelas aquí os vuelvo a ofrecer otra posibilidad que no me gusta la textura de las semillas de chía que el yogur natural me resulta excesivamente ácido podemos hacer lo siguiente mezclar en el vaso de la batidora tanto las semillas de chía como el yogur como las ciruelas y triturarlo todo y de esa manera obtenemos no sólo los mucílagos no penséis que los perdemos sino también el interior de las semillas de chía que son muy ricas en ácidos grasos omega-3 en proteínas y también en fibra insoluble sería esa cascarilla que tiene las semillas de chía esa cascarilla que las recubre que también por supuesto contiene bastante cantidad de fibra vamos añadiendo estos trocitos ya veis que las he picado ciruelas sin hueso para como yo quiero que me queden las capitas pues estoy poniendo más hacia las esquinas para poderlas ver y por último vamos a añadir la piña como os he dicho piña en conserva fijaros que no tenga azucares añadidos que sea piña al natural de manera que nos va a dar también un contraste de color y nos va a ayudar a digerir las proteínas del yogur si queréis hacer por ejemplo botecitos más pequeños en vasitos chiquititos tendríais un buen postre también en este caso un postre que podríamos decir digestivo que nos va a ayudar a mejorar la digestión porque porque la piña tiene como os he dicho enzimas proteolíticas que quiere decir que nos ayudan a romper las proteínas y el yogur es un alimento considerado proteico por lo tanto nos ayuda también a la digestión de esas proteínas del yogur y aquí ya con estos últimos trocitos de piña ya habéis visto que es sencillo que es simple es preparar un chía pudin para el desayuno que no tengo ganas de desayunar en casa que me levanto sin hambre o no es que hago ayuno intermitente y desayuno más tarde lo tanto necesito algo para llevar perfecto aquí tendríamos un desayuno perfecto para llevar no sé si os habéis fijado pero es un tarro hermético lo puedo cerrar perfectamente y llevármelo para tomarlo allá donde me apetezca sin ninguna necesidad de tomármelo al momento de esa manera lo podría incluso dejar preparado entero la noche anterior porque porque os he dicho que podemos mezclar también las semillas de chía con el yogur haríamos la mezcla de todo ponemos también la fruta que no se nos va a estropear y las ciruelas cierro y por la mañana ya lo tengo listo sólo lo tengo que coger y llevármelo al trabajo a la universidad a donde me apetezca o de excursión así que aquí tenéis un buen recurso como os digo también para un desayuno de esos de llevar y mucho más saludable que por ejemplo tomar bocadillos todos los días o un café y un pincho en el bar así que tenéis una opción muy saludable para poderos llevar y espero por supuesto que le deis al like del vídeo no dejéis de suscribiros al canal sabéis que podéis seguirme también en facebook en pinterest en instagram o en twitter y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos y y y y y y y y y Gracias.